Hola que tal sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de mediodía de noticias doce correspondiente para hoy martes treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno. Les saluda Gabriela Solorzano en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que noticias doce pueda llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo a través de nuestras plataformas digitales. De inmediato con nuestras noticias, Monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa y administrador de la diócesis de Esteli emitió un nuevo comunicado donde afirma que los templos continuarán abiertos. Pese a que ya varios sacerdotes han fallecido. Pese a la muerte de 15 sacerdotes a causa del Sarkov 2, jerarcas católicos se resisten ante la opción de cerrar los templos para evitar que más presbíteros sean víctimas del coronavirus. Monseñor Rolando Álvarez emitió un comunicado donde informa que la iglesia seguirá abierta y las celebraciones se seguirán realizando con normalidad, pero exhorta a los fieles a vivir las eucaristías, aún las dominicales a través de los medios de comunicación, radio, televisión y redes sociales, ya que es totalmente válido vivir la Santa Misa de forma no presencial. Monseñor Álvarez envió esta nota de prensa para los fieles de las diócesis de Esteli y Matagalpa. Hermanos hermanos y hermanas de la diócesis de Matagalpa, la diócesis de Esteli, con profundo cariño de Padre y de pastor, de amigo y de hermano, les comparto que hemos publicado dos notas de prensa, una para cada diócesis, donde esencialmente les informo que nuestros templos van a continuar abiertos, las celebraciones se continuarán realizando, pero con un corazón fervoroso, un corazón vivo, les suplico que preferencialmente puedan vivir las celebraciones a través de los medios de comunicación social, radio, televisión, redes sociales, y hagan su comunión espiritual. La pandemia está total y completamente descontrolada, las lágrimas en nuestros ojos y en el corazón que se convierten en oración al Señor suplicando el fin de esta pandemia. Cabe destacar que la diócesis de Matagalpa ha perdido a dos religiosos y la de Esteli a cuatro a causa del COVID-19. Luisa Centeno, Noticias 12. Y siempre hablando de COVID-19, el Ministerio de Salud contabiliza más de 550 nuevos contagios de la pandemia en la última semana. En el reciente informe sobre la situación de COVID-19 en Nicaragua, emitido por las autoridades sanitarias, afirman que hay un aumento significativo de nuevos contagios en la última semana. Según el comunicado, durante la semana del 24 al 31 de agosto del 2021, el Ministerio de Salud atendió y dio seguimiento a 568 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. Con respecto a los casos en seguimiento, reportan 342 personas que cumplieron con el periodo establecido de cuarentena y se les brindó de alta. En la misiva señalan que nuevamente en esta semana contabilizan a una persona fallecida a causa de la pandemia, pero afirman que se han presentado otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento, es decir, en cuarentena. Y aunque en el comunicado no detallan la cantidad de personas fallecidas, aseguran que son pacientes con enfermedades como tromboembolismo pulmonar, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Las autoridades aseguran que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido a 9.283 personas con COVID-19 y que de estos, hasta la fecha han logrado la recuperación 8.515 nicaragüenses. En comparación con las semanas anteriores, los casos continúan en aumento significativo, por lo que es primera vez desde que se oficializó la pandemia que Nicaragua no reporta por varias semanas disminución en los contagios, por el contrario, el pico de la curva de contagios sigue en aumento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Continuando con más informaciones, varios accidentes de tránsito se han reportado en los últimos días que han dejado cuantiosos daños materiales. Esta mañana se registró un fuerte accidente de tránsito en carretera Panamericana Norte en el sector del Empalme de San Benito, que dejó cuantiosos daños materiales. Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas o víctimas mortales. También circulan redes sociales fuertes imágenes de un doble accidente de tránsito. En las imágenes se observa cuando el motociclista imprudentemente cambia de carril, sin percatarse que venía un vehículo liviano que lo impactó. Según información de medios oficialistas, el accidente tuvo lugar en el sector de la Garita Norte, carretera Managua-Tipitapa, y aseguran que el conductor de la motocicleta y causante del accidente quedó entre la vida y la muerte al ser catapultado por el carro. También en carretera Nueva a León se registró otro fuerte accidente. Una rastra embistió a una caponera en Mateare. Según la información, la rastra se cruzó de carril, rompió la barra de contención, cayó en la marginal y embistió a una caponera. Aparentemente, el exceso de velocidad causó este accidente en el kilómetro 15.5 de la carretera Nueva a León. El último informe de tránsito nacional contabilizó más de 700 accidentes. El exceso de velocidad y el conducir en estado de ebriedad continúan siendo las principales causas, por lo que las autoridades afirman que estos accidentes se pueden prevenir. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Cambiamos totalmente de tema y es que una zona de baja presión y remanentes del paso de la onda tropical número 26 podría ocasionar lluvias en las próximas horas. Además, la corriente del Mozón más el ingreso de la onda tropical número 27 podría generar precipitaciones en los próximos días. Una onda tropical número 25 se ha localizado frente a la costa oeste de México, como también la depresión tropical Aida que está desintegrándose sobre la parte interna de Luisiana. Una onda tropical número 26 que está saliendo del territorio desde horas de la noche de ayer, como también una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico de un 20% frente a las costas de Centroamérica. Otra onda tropical tiene singulando enantías menores hacia el Caribe Central y la tormenta Key que va desplazándose hacia el Atlántico Oeste. Estas son las condiciones de la depresión tropical Aida que está por desintegrarse. El sistema de baja presión localizada frente a las costas de Nicaragua, frente a Costa Rica y las zonas de Honduras. Key que es como una tormenta tropical con desplazamiento hacia el Atlántico Oeste. Y esta onda tropical con 80% de posibilidades de desarrollo va a ser un posible ciclón próximamente. Mantenemos siempre la tormenta tropical Aida que desde ayer en hora de la noche que está desintegrándose. Aquí tenemos la onda tropical número 25, la 26 saliendo del territorio. Viene otra onda tropical de las antías menores hacia el Caribe Central. La tormenta tropical Kate que está circulando hacia el Atlántico Oeste. Y tres ondas tropicales que vienen circulando hacia las antías menores desde el Atlántico. Mientras tanto, para el día de hoy, la onda tropical 25 y 26 están circulando sobre el Pacífico Oeste. Otra onda tropical se acerca del Caribe Central al Caribe Centroamérica. Y dos ondas tropicales más se acercan del Atlántico hacia las antías menores. Y la tormenta tropical Kate sigue desplazándose con viento hasta de 35 a 45 nudos. Para el día 1 de septiembre, la onda tropical número 26 sigue circulando parte de ella sobre el territorio mexicano y el Pacífico Oeste. La onda tropical número 27 se acerca al Caribe de Centroamérica como otra onda tropical que viene acercándose del Atlántico hacia las antías menores. Y siempre la tormenta tropical Kate sigue aumentando su velocidad de viento de 40 a 50 nudos. Para el día 2 de septiembre, la onda tropical número 26 sigue ingresando parte del territorio de México. Mientras que las corrientes del Monzón están acercándose de la parte del este hacia el oeste, ingresando por la zona del Caribe y saliendo por las zonas casi central del Pacífico de Nicaragua, generando junto con la onda tropical número 27 posibilidades de lluvia. Al mismo tiempo, otra onda tropical se encuentra localizada en el Caribe Central con dirección hacia el Caribe Centroamérica. Y otra onda tropical sigue circulando del Atlántico hacia las antías menores. Tenemos una zona de baja presión que tiene una probabilidad alta de transformarse en un posible ciclón con 80% de posibilidades. Y Kate que sigue circulando con mayores velocidades de viento de 45 a 55 nudos en el Atlántico Oeste. Estas son las condiciones de posibilidades de lluvia para el día de hoy. A las 10 de la mañana se espera el ingreso siempre de los remanentes de la onda tropical número 26 que estará saliendo durante el transcurso de este día. Al mismo tiempo, para las 1 de la tarde, mantenemos bastantes posibilidades de lluvia en el territorio nacional, como es en el caso de la zona del Caribe, en la zona central y en la zona del Pacífico que podemos tener condiciones de lluvia. Para las 2 de la tarde, mantenemos posibilidades de lluvia intensas de Bluefield hacia el oeste y también en la zona del Pacífico con posibilidades de lluvia desde la zona central hacia San Carlos, como también hacia la zona de Rivas, León, Chinandega con bastante intensidad de lluvia. Para las 7 de la noche, mantenemos siempre las posibilidades de lluvia que estará generándose en la zona del Pacífico con tormentas eléctricas ante la salida de la onda tropical número 26 combinada con un sistema de baja presión. Las temperaturas mínimas al amanecer, León, Chinandega, Managua, Masaje, Granada 23, 24, Carazo, Rivas 22, 25, Madrid, Nueva Segovia 19, 20, Esteligen, Otega, Matagalpa 18, 19, Huaco, Choctales, Río San Juan 21, 25, Río Blanco, Nueva Guinea 22, 24, Triángulo Minero 23, 24, El Caribe 24, 25 grados centígrados. Mientras que en la zona de Chinandega y León, temperatura máxima de 27, 29, Managua, Masaje, Granada 25, 27, Carazo, Rivas 26, 27, Madrid, Nueva Segovia 26 grados centígrados, Esteligen, Otega y Matagalpa 25 a 26, Huaco, Choctales, Río San Juan 27 a 30, Río Blanco, Nueva Guinea 28 a 29, Triángulo Minero 25 a 27 y Caribe de 26 a 28 grados centígrados. Los vientos se mantienen con bastante intensidad en las zonas de Bilwi, con velocidades promedios hasta de 50 kilómetros por hora y en la zona de Cabo, gracias a Dios, mantendremos vientos hasta de 60 a 70 kilómetros en alta mar, para lo cual deben tomarse la media precaución para las pequeñas y medianas embarcaciones en esta zona. Llegó el momento de cumplir con compromisos comerciales, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros, somos Noticias 12. Continuando con las informaciones, bajas de precios en algunos artículos de la canasta básica no son suficientes por el incremento de otros, asegura Marvin Pomares, presidente del INDEC. ¿Qué es la canasta básica de la canasta básica? ¿Qué es la canasta básica de la canasta básica de la canasta básica? Pero si trabaja solo uno, pues lógicamente va a tener problemas, porque una sola persona no va a poder mantener a las seis personas. Entonces, por eso se dice de cuatro adultos que en algunos de los casos trabajan todos, en algunos de los casos trabajan tres o trabajan dos o trabaja uno. Entonces, nosotros hacemos el monitoreo semanalmente de los productos de la canasta básica. Por ejemplo, para esta semana, los alimentos básicos no varió ninguno. El arroz se mantiene, el frijol se mantiene, el aceite se mantiene, el azúcar se mantiene y el maíz se mantiene. Porque los alimentos básicos son cinco, son esos que te mencioné. Entonces, se gasta 464 córdobas para una semana para una familia de seis. Ya le decía, cuatro adultos y dos niños. En el caso de las carnes, sí hubo una variante. Hay una disminución de 10 córdobas. Se gastaba 509, hoy se está gastando 499. Prácticamente 10 córdobas menos. En el caso de los lácteos y huevos, la semana pasada se gastaba 392.10 y hoy se está gastando 396.60. Hay un aumento de cuatro córdobas con 50 centavos. En el caso de los cereales, se mantiene. Como el maíz no ha variado su precio, el cacao se mantiene. Entonces, los cereales se mantienen. Entonces, ahí son 427 igual. Los perecederos, que la semana pasada se gastaba 246.50, hoy se gasta 227.25. Hay una disminución de 19 córdobas con 25 centavos. ¿Cuánto se gasta? Estos son los 23 productos de alimento. ¿Cuánto se gasta la semana? La semana pasada se gastaba 2.038.60. Hoy se gasta 2.013.85. O sea, que hay una disminución de 24 córdobas con 75 centavos en una semana. Esto, nada más los 23 alimentos, ¿verdad? Si nosotros hablamos del gasto del hogar, que son 15, la semana pasada se gastaba 879.12. Hoy se gasta 867.48. Hay una disminución de 11 córdobas con 64 centavos. El vestuario se mantiene igual a cómo está la canasta básica de una semana. Entonces, la semana anterior se gastaba 3.305 córdobas. Hoy se gasta 3.269. Prácticamente la canasta básica bajó 36 córdobas con 39 centavos para una semana. El gas licuado del petróleo, que también es parte de la canasta básica, ¿verdad? Tuvo un aumento en sus tres presentaciones. 10, 25 y 100. Por ejemplo, el de 10 libras costaba 162 córdobas. Hoy está costando 164.75. Aumentó 2 córdobas con 75 centavos. En el caso del de 25 libras, costaba 390.75. Hoy está costando 397.75. Aumentó 7 córdobas. Prácticamente este es el tanque que más se vende. Este tanque de 25 libras. Y el de 100 libras, que costaba 1.798. Hoy está costando 1.830.25. Aumentó 32 córdobas con 35 centavos. Yo creo que esto del gas, como diría yo, perjudica bastante el bolsillo de la ama de casa. Porque también aquí hubo campañas grandes donde decían que no había que desbaratar el medio ambiente. Que la gente no debería cocinar con leña. Y se acuerda, regalaban hasta cocina y todo eso. Hoy, lógicamente, con estos costos, con estos precios del gas licuado del petróleo, pues la gente, hay un buen sector de la gente que realmente va a comenzar a cocinar con leña. Por ejemplo, hay panaderos que cocinan con este gas de 100 libras. O sea, calientan los hornos con gas. Pero al estar tan demasiado caro, van a tener que utilizar leña. Entonces vamos a volver a desbaratar el medio ambiente. Es correcto porque el gas ya lleva muchas semanas consecutivas que aumenta de precio. Imagínense que ya ahorita, por ejemplo, el de 25 libras, ya prácticamente ya está rondando los 400 córdobas. Cambiamos totalmente de tema y es que el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada y el ministro de Defensa Nacional de El Salvador saludan al Ejército en su aniversario número 42. De todos los hombres y mujeres que conformamos la gloriosa Fuerza Armada de El Salvador y como miembros del Consejo Superior de las Conferencias de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, deseamos expresarles un fraterno y cordial saludo de felicitación con motivo de celebrar el próximo 2 de septiembre el 42º aniversario de la Constitución del Ejército de Nicaragua. A la vez, deseo externar mis agradecimientos por continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambas Fuerzas Armadas, además de contribuir a la seguridad, al desarrollo y a la integración militar de la región centroamericana, teniendo como finalidad impulsar un esfuerzo permanente y sistemático de cooperación, coordinación y mutuo apoyo entre nuestras instituciones, a fin de proporcionar un nivel óptimo de defensa contra las amenazas a la seguridad democrática y al desarrollo regional, alcanzando de esta forma el logro y los objetivos de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Es a través de este mensaje en la distancia que deseo reafirmar la colaboración y cooperación para minimizar las amenazas a la seguridad que afectan a la región, entre ellos el narcotráfico, el crimen organizado, las pandillas, la migración irregular y el terrorismo, con el objetivo de mejorar las condiciones de nuestros pueblos centroamericanos, garantizando la seguridad, el desarrollo y la integración militar de la región, teniendo como finalidad impulsar un esfuerzo permanente y sistemático de cooperación, coordinación y apoyo mutuo entre las Fuerzas Armadas. En nombre de nuestra gloriosa institución, reitero las felicitaciones al orgulloso Ejército de Nicaragua, deseando a cada uno de sus miembros que Dios los colme de muchas bendiciones, a ustedes y a sus apreciables familias. En mi calidad de jefe del Estado Mejor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador, me es grato enviar mis más sinceras felicitaciones a la hermana República de Nicaragua. En ocasión de celebrar este 2 de septiembre, el 42º aniversario de fundación de su Ejército, como países miembros de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, envío esta felicitación a los profesionales de las armas, que con su preparación y coraje salvaguardan el bienestar individual y colectivo del pueblo nicaragüense. Por tal más momento, deseo que nuestro Señor Dios siga derramando abundantes bendiciones a dicha institución. Asimismo, que se mantengan nuestros lazos de hermandad en pro de la integración, confianza y cooperación. ¡Felicidades! Entre otras noticias, concejal de Managua Marvin Martínez valora de positivo que Nicaragua, a través de un préstamo que suscribirá con Rusia, pueda comprar nuevas unidades de buses para Managua. El gobierno de Nicaragua suscribirá un préstamo de 19.85 millones de dólares con Rusia para la compra de buses, el cual estará a cargo del Instituto Regulador de Transporte de Managua. El concejal Marvin Martínez valora de positivo, ya que de una u otra manera la población hacía esas demandas. Nosotros creemos que esto es positivo, ya que de una manera u otra la población hace estos tipos de demandas, de adquisición de vehículos, de adquisición de buses, pero no basta con la cantidad de buses que se pida, no basta, sino que es necesaria una calidad de buses diferente, es necesaria la calidad del servicio que se le está dando a la población. Positivo de que hayan más buses, pero como te digo, con esos agregados. Las cooperativas deben de enfocarse, además de eso, recordemos que estamos viviendo una pandemia y por lo tanto las cooperativas y estos buses deben de adquirir esas medidas de higiene y seguridad para brindarles a la población un mejor confort y sobre todo salud en el transcurso de su trayectoria, hacia donde se dirigen, ya sea trabajo, ya sea universidad, donde utilicen pues ese medio de transporte que les va a servir de mucho en estos momentos tan difíciles que vivimos. Mientras más buses hayan de calidad y que la población haga buen uso de ellos, yo creo que es muy positivo y creemos que viene a ayudar a la población. Martínez recomienda que se debe de capacitar al personal que conduce las unidades de buses para que lleven la cantidad de personas indicadas. La capacitación al personal que utilice estos buses para dar las orientaciones, montar a la cantidad de personas indicadas que dice la capacidad del bus y obviamente eso va a contribuir a que estos buses duren más. Si son buses de calidad, la población va a tener mejor confort y obviamente en tiempos de pandemia, mientras más buses haya, mayor cantidad de pobladores usen los buses, será importante de que circulen más buses para que la aglomeración sea menos. Noticias 12, Darlin Teyes. Continuando con más informaciones, el psicólogo Oscar Pérez manifiesta que padres de familias deben estar atentos ante cualquier signo de alerta para evitar que jóvenes estén siendo llevados de sus hogares con engaños y evitar caer en el tráfico ilegal de personas. En Caragua cada día se están dando con mayor frecuencia las desapariciones de adolescentes. Para el psicólogo Oscar Pérez afirma que es algo muy generalizado que se está dando. Si se da en el campo como en la ciudad, lo que cambia es la estrategia que utilizan las personas para poder llevar a cabo el engaño hacia las menores. Ya en el campo estamos hablando más de lo que es eventos en los que los niños, niños y adolescentes quieren ayudar a sus familias a través de materia económica y les ofrecen oportunidades económicas de mejora y crecimiento, incluso salir del país. Y debido a esa necesidad o precariedad pueden optar a este tipo de situaciones. Y en la ciudad es muy común verlo a través de pasarelas de moda, de belleza, eventos que de alguna manera te atraen. Y como niño o niña o adolescente, pues te ves expuesto a eso y si no hay un asesoramiento, una guía a los adultos, pues en ese momento puedes caer en ello. Pérez agrega que entre las secuelas de las jóvenes que han sufrido trata de personas, está en la carencia de la autonomía y el estrés postraumático. Usualmente cuando una persona está expuesta a trata de persona, en este caso sea un niño o niña, adolescente, adulto incluso, presenta siempre la misma sintomatología, pasando de lo que es un trastorno de estrés agudo, un trastorno de estrés postraumático y lo que ello conlleva. Estamos hablando de eventos traumáticos que se van repitiendo constantemente, estamos hablando de lo que es la falta de... o la carencia de lo que es la autonomía o la parte de poder tomar decisiones de manera, digamos, con cabeza fría, por así decirlo. Pero también la parte de tristeza, la parte de angustia, la parte sobre todo de incertidumbre y saber que probablemente tu futuro no está muy claro. En primer lugar es importante la comunicación, cuando hay confianza en la familia, realmente tenemos esa comunicación abierta, plena con nuestros padres en todo momento. Uno, establecer vínculos de confianza y comunicación. Dos, siempre tomar en cuenta que la parte emocional es totalmente trascendental. Cuando nosotros le damos a nuestros niños, niñas y adolescentes la oportunidad y el espacio de expresarse emocionalmente, damos la oportunidad y la apertura de confianza. Entonces, esas dos cosas vinculantemente son muy importantes. Oportunidad de confianza, comunicación y el espacio emocional para poder expresarse. Noticias 12, Darlin Tellez. La socióloga Marlene Shaw manifestó que la mano de obra nicaragüense continúa buscando nuevas alternativas de empleos en otros países y esto trae consigo una afectación social muy fuerte. Darlin Tellez nos continúa informando. La socióloga Marlene Shaw manifestó que las emigraciones en América Latina dejan un sufrimiento terrible en las familias y afectan el potencial productivo. La salida masiva de nicaragüenses actualmente, sobre todo en estos últimos meses, afecta tremendamente el potencial productivo en Nicaragua. Se desincentiva la producción económica, eso es innegable. Nadie puede decir que estamos súper lindos cuando la gente está buscando desesperadamente cómo salir del país porque no hay trabajo y eso pues tiene una afectación social muy fuerte. Creo que la situación de esta salida masiva de nicaragüense va a tener una repercusión muy grande en Nicaragua en cuanto al desarrollo armónico de la sociedad, empezando por el núcleo familiar. El principal factor de afectación es el desarraigo en las familias. Están pensando en encontrar trabajo, sufren estrés con la necesidad de buscar un trabajo para mandarle ayuda a su familia. La gente tiene un sufrimiento terrible por el desarraigo a su familia, a sus amistades, a su ambiente cultural y hay un sufrimiento tanto a la familia que queda en Nicaragua, porque no es lo mismo una madre al frente de sus hijos que unos hijos que son dejados a una abuela o la falta del papá en la casa. Hay una afectación muy fuerte y sobre todo que la otra persona que se queda al cuido también tiene que buscar cómo trabajar. Costa Rica, Estados Unidos y Panamá, así como España, está entre los países que los nicaragüenses buscan como destino para encontrar una fuente económica. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene Tellez, por tus reportes. Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos Noticias 12. En noticias de carácter internacional, los haitianos se enfrentan a la falta de alimentos tras el terremoto de 7.2 que causó daños en carreteras. Los sobrevivientes se mantienen con lo poco que llega de ayudas humanitarias internacionales. Estos sobrevivientes de Camperin, al sur de Haití, hacen fila para recibir su pequeña ración de alimentos, repartidas con dificultad por las organizaciones humanitarias que buscan atender los afectados por el terremoto. Mientras que en la localidad de Nankonsei, en las montañas del sur del país, no lejos del epicentro del sismo, los hombres se reúnen para vender lo que quedó de su ganado. Buscan obtener algo de dinero para alimentar a sus hijos o pagar los funerales de los miembros fallecidos de su familia. Mi casa fue destruida por el terremoto. Varios miembros de mi familia murieron. Tenía 13 cabras, 11 murieron, me quedan dos. Vine al mercado para ver si puedo vender las dos que quedan. No tenemos nada, necesitamos ayuda. Haití, el país más pobre de América, es además uno con los niveles más altos de inseguridad alimentaria en el mundo. El terremoto de magnitud 7.2 del 14 de agosto agravó aún más la situación, devastando cultivos, contaminando fuentes de agua potable y destruyendo guías que dejaron aislados a miles de danificados. Según el Programa Mundial de Alimentos, más de 215 mil personas necesitan una asistencia alimentaria urgente, sobre todo en los tres departamentos más afectados, Sud, Grand-Dance y Nipes. Hasta los años 80, Haití fue autosuficiente. Pero la isla comenzó a flexibilizar las restricciones a la importación de productos básicos y bajó los aranceles importando los excedentes de cultivos estadounidenses. Una decisión que terminó por destruir su economía arrocera. Además, el cambio climático ha golpeado la isla, que es vulnerable a sequías y huracanes cada vez más extremos. Varios sectores critican la decisión del gobierno mexicano de reiniciar las clases presenciales en medio de la tercera ola de la pandemia. Sin embargo, las autoridades aseguran contar con suficientes medidas para evitar brotes y más contagios. Gel desinfectante, mascarillas, controles de temperatura. Cada alumno debe pasar por estos requerimientos para ingresar a la escuela. Además, antes de salir de casa, los padres deben observar si sus hijos presentan síntomas de alguna enfermedad. En México, desde hace un año y medio, las escuelas han permanecido cerradas. Según los padres de familia, para muchos menores, volver a clases es motivo de alegría, pero también un reto. No, él se levantó temprano, estaba muy entusiasmado, estaba contento. Desde ayer empezó a arreglar sus útiles, forramos libros. Estaba muy contento de regresar, de ver a su maestra, a sus compañeros. Y pues el estar en casa, pues sí, le afectaba mucho. Están nada más con el celular, videojuegos. Entonces, es muy difícil ya que otra vez vuelva a encarrilarse. Porque él dejó, en sí, él dejó el sexto de primaria y entra a segundo. Entonces, no tiene, no sabe cómo fue el primero y ahorita va a llegar a segundo. La decisión del gobierno desató una fuerte polémica y división incluso entre diversos gremios de docentes. Por eso, las autoridades educativas le dieron un carácter voluntario. Se estima que unos 25 millones de escolares de todos los niveles retomaron este lunes las clases. Sin embargo, los padres que deseen que sus hijos continúen recibiendo educación a distancia podrán hacerlo. Manejamos el sistema híbrido. Tenemos realmente en cada salón, estamos con internet, cañón, cámara y pantalla. Entonces, las maestras interactúan tanto con los niños en forma presencial como los que están en casa. Hubo padres de familia que expusieron sus motivos por el cual tomaron la decisión de no traer a los niños a clases presenciales. Pero hubo otros padres de familia que tomando las medidas de seguridad, higiene pertinentes y preventivas, pues están aquí. Y pues sí, sí tenemos buena respuesta. Según el gobierno, el confinamiento y la falta de movilidad, entre otros factores, ha causado graves daños a la niñez. La Secretaría de Gobernación advirtió del aumento de la violencia doméstica y los suicidios entre los menores. Las autoridades aseguran que de surgir contagios serán tratados como brotes y se aislará a los contactos directos de los afectados. El éxito o fracaso de este regreso a clases en México se verá en las próximas semanas. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos, donde los estados de Louisiana y Mississippi hicieron el martes su balance del desastre, infligido por el poderoso huracán Aida, que en momentos del retroceso de las aguas comenzaron a revelar el alcance total de los daños. Tras el feroz paso del huracán Aida, en el sur de Estados Unidos comienzan a medir los daños. Al menos cuatro personas murieron en los estados de Louisiana y Mississippi, y se teme que el balance pueda aumentar, en especial en áreas costeras directamente afectadas, donde las operaciones de búsqueda y rescate seguían en marcha. El gobernador de Louisiana dijo que su estado había desplegado más de 1.600 funcionarios para las operaciones, mientras que el Pentágono indicó que más de 5.000 efectivos del Ejército, la Gestión Federal de Emergencias y la Guardia Nacional habían sido activados en varios estados del sur. Las cosas materiales no me molestan, sé que será todo un viaje arreglarlo, pero duele ver a mis hijos asustados como lo estaban anoche. La mayor parte de Nueva Orleans seguía sin electricidad dos días después del paso del huracán, y la compañía eléctrica indicó que la solución definitiva podría tardar varios días. Todos los vuelos desde y hacia la ciudad programados para el martes fueron cancelados, y las aerolíneas ya tomaron la misma medida con otros 200 previstos para el miércoles. Ida, ahora convertida en tormenta tropical, se trasladaba al noreste del país, y se esperaban lluvias torrenciales e inundaciones en los valles de Tennessee y Ohio. El gobierno de Estados Unidos anunció que culminó la evacuación de sus tropas en Afganistán, aunque admiten que es posible sacar de suelo afgano a tantos civiles. El ejército de Estados Unidos se retiró el lunes de Afganistán. La salida militar terminó antes del 31 de agosto, fecha fijada por el presidente Joe Biden. Estoy aquí para anunciar el fin de nuestra retirada de Afganistán y de la misión militar para evacuar a ciudadanos estadounidenses, ciudadanos de terceros países y afganos vulnerables. El último C-17 despegó del aeropuerto internacional Hamid Karzai esta tarde a las 3.29 horas del este, y el último avión tripulado ahora está saliendo del espacio aéreo de Afganistán. Tras el anuncio, los talibanes que controlan Afganistán se congratularon en Twitter y afirmaron haber hecho historia a 20 años de la ocupación estadounidense. En Kabul hubo fuegos artificiales y disparos a manera de festejo. Luego de que los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto, los países occidentales se vieron obligados a evacuar a sus ciudadanos y afganos, que podían ser objeto de represalias por haber trabajado para las fuerzas extranjeras. Desde el 14 de agosto, aviones de Estados Unidos y sus aliados han evacuado a más de 123.000 civiles. Pero Washington admitió no haber podido sacar a todas las personas que quería de suelo afgano. Hay mucha angustia asociada con esta partida. No sacamos a todos los que queríamos sacar. Pero creo que si nos hubiéramos quedado otros 10 días, tampoco habríamos sacado a todos los que queríamos. Y todavía habría personas que se habrían sentido decepcionadas con eso. Es una situación difícil. Las evacuaciones se complicaron por un atentado suicida el 26 de agosto en el aeropuerto de Kabul, reivindicado por el brazo local del Grupo Estado Islámico, que causó más de 100 muertos, entre ellos 13 militares estadounidenses. Y nuevamente el lunes, varios cohetes fueron disparados contra la terminal aérea en la capital afgana. El Grupo Yihadista Estado Islámico del Corazán reivindicó estos ataques también. Antes del anuncio de Estados Unidos, 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprobaron una resolución para pedir a los talibanes cumplir su compromiso de garantizar la salida segura de afganos y extranjeros de Afganistán. Solo China y Rusia se abstuvieron. No podemos llevar por aire a un país entero a un lugar seguro. Este es el momento en que la diplomacia debe intensificarse. La semana pasada, los talibanes se comprometieron a una travesía segura y la libertad de viajar de afganos y extranjeros. Y al aprobar esta resolución, el Consejo de Seguridad ha mostrado que el mundo espera que los talibanes cumplan estas promesas hoy, mañana y después del 31 de agosto. Las fuerzas estadounidenses entraron a Afganistán el 7 de octubre de 2001 para sacar del poder a los talibanes, por su rechazo a entregar al jefe de Al Qaeda, Osama Bin Laden, tras los atentados del 11 de septiembre. Dos décadas después, los talibanes se beneficiaron de la retirada progresiva de las tropas de Estados Unidos en los últimos meses. Siempre en este mismo tema, los talibanes celebraron este martes la salida de los últimos soldados estadounidenses de Afganistán, una imagen que pone fin a 20 años de guerra devastadora y abre un nuevo capítulo de incertidumbre. Un desfile triunfal. Los talibanes no ocultaron su alegría el martes al quedarse con el control del aeropuerto de Kabul, tras la retirada de los últimos soldados estadounidenses. Tenemos un mensaje para cualquier posible invasor. Cualquiera que mire a Afganistán con malas intenciones enfrentará lo que Estados Unidos ha enfrentado hoy. En el interior del complejo había decenas de aviones y helicópteros que Washington había dado al ejército regular afgano, después de que las tropas de Estados Unidos los destruyeran antes de irse. La imagen del último soldado estadounidense saliendo de Afganistán puso fin a 20 años de una guerra devastadora y abrió un nuevo capítulo marcado por la incertidumbre. En los 15 días que siguieron a la toma del poder de los fundamentalistas, el 15 de agosto, las inmediaciones del aeródromo fueron ocupadas por una inmensa multitud que intentaba desesperadamente subir a uno de los vuelos de evacuación de la comunidad internacional. Los aviones de Estados Unidos y sus aliados evacuaron a unas 123.000 personas, según el Pentágono, que reconoció sin embargo que no se pudo retirar a todas las personas que se hubiera querido. Según un estudio de la Universidad Brown, Estados Unidos ha registrado 2.500 bajas y ha tenido que pagar una factura de 2,3 billones de dólares en estas dos décadas. Además, el país sale de Afganistán con una imagen enturbiada, por su incapacidad para prever la rapidez de la victoria de los talibanes y por la manera en que se organizaron las evacuaciones. Una nación que quiera desarrollarse y ser autosuficiente no debe esperar a otro estado. Debe contar con su propia nación y valerse por sí misma para poder construir su país con la menor ayuda exterior. No es bueno tener todos nuestros ojos puestos en Estados Unidos. Tengo la esperanza de que después de esto tengamos paz en todo el país. Por su parte, el movimiento islamista hereda un país devastado a pesar de los miles de millones invertidos por Estados Unidos y enfrentado a una pobreza extrema, la sequía y la amenaza de los yihadistas del grupo Estado Islámico Corazán. Los islamistas se han esforzado en dar una imagen conciliadora y abierta y prometieron no vengarse de las personas que trabajaron con el gobierno precedente. También afirmaron en estos días que anunciaría la composición de un nuevo ejecutivo una vez que se completara la retirada de las fuerzas extranjeras. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones para este mediodía, pero los invitamos a estar pendientes de nuestras ediciones estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano.